Ciertamente es un año que está resultando muy satisfactorio, hay incrementos en torno al 8-10%. Parece que ya estamos saliendo de lo que era la situación de crisis y la Semana Santa se presenta muy bien a nivel de viajes de los españoles. Semana Santa, como es habitual, en torno a lo mejor al 80% son dentro de España, también es una buena noticia para la economía española, y el otro 20% tenemos destinos internacionales, los que tienen suerte de tener internacionales de larga distancia, los que tienen suerte de tener una semana o 10 días, si no mucho triunfan los destinos europeos, los típicos, París, Londres, Roma, depende mucho de la conectividad aérea que tenga el destino y que sea sobre todo una conectividad directa. Son nueve dobles y los más lados. Son nueve dobles y los más lados.